¡Saludos! Yo soy Omega y hoy estamos en el Noticiero de Julio. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar los marcos más finitos para la serie de Inazuma Eleven y los marcos de este estilo, que son más gruesos, los vamos a dejar para la serie de E-Football. Eso va a ser el cambio principal, porque tengo muchos marcos y ya que están hechos los voy a usar, así que básicamente el cambio va a ser ese. Y no va a haber nada más, la verdad. A ver si vuelvo a poner el que estaba. Bueno, sí, claro. Y para el resto de cosas usaremos marcos que no encajan ni con un estilo ni con el otro. Y los haremos para los miércoles, el noticiero y tal cosa random, ¿vale? Así que nada, ese es el cambio principal y vamos con el calendario. Bien, pues aquí estamos con el calendario de julio de 2023, lo que viene a ser el mes que viene. Bueno, para vosotros el mes ya en curso porque lo estáis viendo a uno. Yo esto lo estoy grabando el 27 del mes anterior porque no tengo tiempo. Así que, pues vamos a empezar como siempre poniendo en verde los días que se grabará vídeo y en rojo los que no. Como veis, tenemos, pues lo de siempre, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y pues el sábado que es hoy el noticiero, pues porque el uno ha caído el sábado, la verdad. No te voy a engañar. Bien, entonces, tendremos este hoy el noticiero. Los lunes, como siempre, Omega Loque. Está bien la serie, está intensa. Estamos ahí con Sean, creo que ahora mismo, a cinco puntitos. Están debatiendo la victoria ahora mismo. Momento clave en el Loque, así que yo creo que está bien la serie. Luego, pues también como siempre, los jueves seguiremos con E-Football. Esta serie ya no me está gustando tanto. Estoy un poco hasta los huevos. Se me están hinchando las bolsas escrotales. Bueno, la bolsa escrotal, porque solo tengo una. Con cada partido, la verdad. Pero bueno, de momento vamos a seguir intentándolo. No sé durante cuánto tiempo, pero vamos, ya os adelanto que E-Football está un poquito XD últimamente. Luego, el miércoles 28 vamos a jugar a FIFA. Voy a intentar iniciar una nueva serie de FIFA. Voy a hacerme un modo carrera, que yo creo que puede estar guay. Crear mi propio equipo, ir subiéndolo de división, tal. Hasta el final conseguir jugar competiciones de alto nivel. Va a ir por ahí, ¿vale? Probablemente esta serie acabe sustituyendo a E-Football, ¿vale? Porque la intención es esa. Estoy creando esto por si algún día digo, E-Football, mira, hasta aquí he llegado. Pues empezamos la serie de FIFA. Luego, el martes 12 tendremos el torneo de los Guerreros Z en Dragon Ball Budokai Tengaiichi 3. El nuevo torneo. Bueno, yo creo que va a estar guapo, ya veréis vosotros. Yo creo que va a estar guapo, la verdad. Luego, el 19 tenemos a el equipo temático del mes de Inazuma Eleven, que en este caso va a ser un equipo temático de porteros, ¿vale? Wild Keeper's Team, yo creo que queda bastante claro. El 26 tenemos Against All Oods, que básicamente es un juego random que he tenido que meter porque no sabía qué grabar ese día. Así que tampoco esperéis mucho del tema, pero bueno, yo creo que está bien. Puede estar gracioso. No sé si está bien o no porque no lo he probado, pero yo creo que está gracioso. Y luego el domingo, pues tenemos diversos shorts y clips. ¿Por qué estoy utilizando los dos logos? Los logos, porque clip básicamente va a ser literalmente un clip sacado de un vídeo cualquiera y los shorts van a ser un poco más elaborados. O sea, van a ser vídeos cortos, pero al final es contenido original, no es un corte de un vídeo que ya existe. Así que básicamente esa es la diferencia. Y así quedaría el noticiero, o sea, el noticiero no, el calendario para julio de 2023. Yo creo que bastante completito, la verdad. Mucho verde, mucho vídeo, lo cual está bastante bien. Lo estoy mirando para allá porque, vale, ahí tengo la pantalla supletoria y es donde está el OBS y donde estoy viendo yo cómo está quedando la grabación. Entonces está ahí el calendario, por eso miro para allá. Y nada, yo creo que queda bastante bien y dicho esto, pues vamos con el estado del canal, la verdad. Bien, pues aquí estamos en el top vídeos, en el top 10 vídeos del canal. Aquí tenéis el antiguo y aquí el nuevo. En verdad no ha cambiado mucho, porque si veis, bueno, Secretos J ha subido visualizaciones, casi todos han subido visualizaciones. Y la única nueva incorporación que hay en el top sería el vídeo de eFootball, que tiene cojones que ahora que me estoy planteando dejar la serie, empiece a funcionar con respecto a visitas. Pero bueno, me la pela brutalmente, la verdad. Si decido dejarla, la voy a dejar igual, por muchas visitas que tenga. Así que nada, es la única nueva incorporación. Como veis en el resto de vídeos son exactamente los mismos. Y ya estaría. Y luego, en Shorts, pues no ha cambiado literalmente nada. Siguen siendo los mismos vídeos, porque los Shorts de este mes la verdad es que no han funcionado. O sea, los ha visto poquita gente. Así que básicamente nada, los Shorts no han cambiado nada. No sé si habrá cambiado alguna visualización, supongo que... Es que tampoco, porque los Shorts en verdad se ven cuando se suben. Están como una semana activos más o menos, una semana a los que más. Y desaparecen ya de la faz de la Tierra, ya no los ve nadie nunca más. Así que tampoco creo que haya subido visualizaciones ninguno. Y nada, pues así es como estaría el estado del canal. Y ahora vamos a revisar las subs y tal. Y ya tendríamos el noticiero hecho, la verdad. Sí, sí, mucho misterio. Hoy vamos rápido. Las cosas como son. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo. En mi cara otra vez en grande. Vamos a ver lo de las subs y tal. Y ponemos nueva meta de subs, ¿vale? Tengo la sensación de que me he saltado algo. Porque no me cuadra que el noticiero vaya tan rápido. Pero bueno, da igual. Si estoy olvidando de ello, no será importante, supongo. Entonces, las visualizaciones que tuvimos el mes pasado fueron 225 suscriptores. Alcanzamos la cifra de 225 y la meta para este mes eran 260 suscriptores. Que igual me vine un poco arriba, pero no hemos llegado, ¿vale? Nos hemos quedado cerquita, pero no hemos llegado. Hemos conseguido 253 suscriptores. Nos hemos quedado a 7 de alcanzar la meta. La verdad que está bien, está bien. Generalmente, cuando no alcanzamos la meta, lo que hago es mantenerla. Pero me parece absurdo mantener una meta que está a 7 suscriptores. Así que vamos a poner la nueva meta en 280 suscriptores. O sea, serían 27 subs. Yo creo que se puede alcanzar en un mes, la verdad. Además, en veranito, que la gente ya está de vacaciones y ve más contenido y tal. Oye, igual llegamos. Así que la meta van a ser 280 suscriptores para junio, julio, agosto. Bueno, no. Para el mes de julio, claro. En agosto es cuando veremos si lo hemos cumplido o no. Para el mes de julio, sí. Así que, pues, yo creo que ya me ha quedado un noticiero corto de cojones. Pero bueno, yo qué sé. Pues así os quito menos tiempo. Así que, nada. Esto ha sido el noticiero de hoy. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que sí. Suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, para ver qué más mierdas voy subiendo y para llegar a los 280 subs en julio, ¿sabes? Que también está bien. Ya no lo he dicho.